Hola, bienvenidos a un nuevo video del curso de geometría de la Facultad de Ingeniería de la Universidad del Desarrollo. En este ejercicio vamos a encontrar una expresión que depende de un ángulo alfa que sabemos que está entre cero y primedios y es tal que tres veces la cotangente de alfa vale dos. Entonces, observamos aquí que necesitamos cotangente, ya lo tenemos, necesitamos coseno de alfa y seno de alfa. Entonces vamos a encontrar todos esos valores para poder reemplazarlos en esta expresión. Entonces, si tres veces cotangente de alfa es dos, eso implica primero que todo que cotangente de alfa es dos tercios. ¿Cierto? Además de eso, sabemos que cotangente es uno partido por tangente. Por lo tanto, uno partido por tangente de alfa es dos tercios y eso implica que tangente de alfa es tres medios. Así que de momento tenemos tangente y cotangente. Cotangente, cot es lo mismo que cot y también a veces cotang. ¿Ok? Ya. Para encontrar sen y coseno, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a imaginarnos, como alfa está entre cero y primedios, vamos a imaginarnos que alfa está aquí. Y sabemos que la tangente de alfa es tres medios. Y sabemos también que la tangente de alfa es opuesto partido por adyacente. Entonces, este triángulo va a ser, a lo mejor, no exactamente lo que voy a decir, pero va a ser equivalente o congruente al triángulo que vamos a poner aquí en el ejercicio. Tenemos que el opuesto va a ser tres y la adyacente va a ser dos. Y por lo tanto, la hipotenusa va a ser la raíz de dos al cuadrado más tres al cuadrado, ocupando el teorema de Pitágoras. ¿Cierto? Por lo tanto, el seno de alfa va a ser tres partido por la raíz de trece, que es cuatro más nueve, ¿cierto? Y el coseno va a ser dos partido por la raíz de trece. Por lo tanto, volviendo a la expresión que teníamos anteriormente, tenemos que esto va a ser cinco veces la tangente, que es tres medios, menos ocho veces la cotangente, que es dos tercios, dividido por, vamos a poner esto más abajo, dividido por tres veces el coseno, tres por dos veces la raíz de trece, dos dividido por la raíz de trece, más siete veces el seno, que es dos dividido en raíz de trece. Entonces, lo único que nos falta es reordenar esta expresión que está aquí. Vamos a copiarla, voy a ponerla aquí más abajo, y entonces tenemos tenemos que, ¿qué podemos hacer? podemos multiplicar por raíz de trece arriba y abajo, racionalizamos, y nos quedan quince medios de raíz de trece menos dieciséis tercios de raíz de trece dividido por seis más catorce, que es ¿sí? Y si queremos poner la fracción de arriba, como una sola fracción, tenemos raíz de trece por quince por tres cuarenta y cinco sextos menos treinta y dos sextos dividido en veinte y eso es lo mismo que ocho sextos, así que tenemos raíz de trece ocho sextos son cuatro tercios dividido en veinte, eso significa cuatro por raíz de trece dividido en sesenta y dividiendo por cuatro arriba y abajo tenemos raíz de trece partido por quince. Entonces, la expresión que teníamos originalmente es igual a raíz de trece partido por quince. Eso es todo y nos vemos en un próximo video de geometría. Hasta entonces. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!